El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anuncia que solicitará a la Secretaría de Gobernación declarar zonas de desastre en 12 municipios de la entidad, afectados por el sismo del martes. Entre las localidades afectadas se encuentran Nezahualcóyotl, Atlautla, Tenancingo, Malinalco, Amecameca, Ecatzingo y Tepetlixpa. El mandatario indicó que en la entidad suman 2.034 casas afectadas y 2.236 escuelas con daños, de las cuales 234 están inoperables. Esochimilco, pobladores de San Gregorio impidieron que miembros del ejército y la marina usaran maquinaria pesada para remover escombros en un inmueble que colapsó por el sismo, argumentando que escucharon a una mujer con vida. Además, los ladridos de un perro labrador proveniente de Oaxaca, que ingresó entre los escombros, devolvieron la esperanza a los vecinos de rescatar con vida a una joven que trabajaba como cajera en una tienda de abarrotes. El edificio colapsado albergaba un minisúper en la planta baja, un gimnasio en el primer nivel, un billar en el segundo y la casa de los dueños en el tercero. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que su entidad saldrá adelante luego del terremoto del martes pasado y que dejó graves daños en el estado. Precisó que el centro de viviendas que iniciará este domingo es clave para la reconstrucción de la entidad, por lo cual garantizó que los apoyos a todas las personas que sufrieron algún daño en su patrimonio se entregarán sin distingo. Que nadie lo dude, Morelos saldrá adelante y superará esta emergencia con la unidad, con el esfuerzo de todas y todos y con el trabajo en un solo equipo, Morelos, México. El mandatario añadió que el próximo lunes se reiniciarán las clases en la entidad, con los planteles óptimos o en su defecto se utilizarán aulas móviles. La presidencia de la república hace un llamado a la población para evitar difundir o replicar mensajes de WhatsApp y en redes sociales sin antes verificarlos a fin de evitar desconcierto. A través de su cuenta de Twitter, la presidencia pidió ayudar con datos actualizados y verídicos y seguir las cuentas oficiales de autoridades de protección civil y Cruz Roja Mexicana. A Gracias por ver el video.